Es un cambio, digamos, es una lucha que de a poco va tomando su fruto. Digamos, el dolor que nosotros tenemos, tratamos de ayudar a los demás, a la sociedad, a que entienda que no tiene que estar de este lado para tratar de cambiar un poco las cosas. Pero bueno, lo que hace falta, como siempre decimos, la empatía. Que bueno, esto es un proceso. Así que, más que nada, también invitamos que vengan a participar, que nos acompañen, que se solidaricen con la gente en situación de calle, que traigan un alimento no perecedero y bueno, que vengan a acompañarnos en este día que conmemora el familiar y víctima de inseguridad. Todos queremos que no haya más familiares, que no haya más gente atravesando todo lo que atravesamos nosotros. La realidad es que uno no las busca, sino que llueven las noticias de este tipo. Desde diferente índole, en asaltos, en balaceras por sí, en causas de una bala perdida, en robos de autos, en cualquier tipo de altercado. La verdad es que es muy duro abrir el diario y leer las nuevas noticias. Todos los días se trata de lo mismo, todos los días hay uno o dos muertos por lo mismo. Aumentamos. La idea de todo esto siempre es que no haya más oso, no haya más vir, no haya más nadie que tenga que atravesar por eso. ¿Cómo se cambia y cómo se hace para seguir? ¿Cómo se hace para seguir? Con mucha fuerza. Todas las mañanas levantarse y rogar que Dios te ayude, que te dé fuerza, porque este dolor es muy grande. Lo sabemos todos los que estamos acá y los que no estamos acá, porque hay mucha gente que está en su casa que no se ha decidido o no quiere o no puede salir, porque hay mucha gente que no tiene la fuerza. Pero nosotros nos hemos empujado unos con otros y hemos salido a esto, a pedir que esto no pase más, que esta ciudad de Rosario se pueda vivir en paz, que se pueda salir a pasear. Tenemos una hermosa ciudad que podríamos aprovechar. Y sin embargo, cada vez se escuchan más muerte, más muerte, más muerte, más remeras, más banderas. Y esto no da para más. Con esta ley puede ser que a nosotros nos da un poquito de alivio.